La educación no se vende, se defiende, la educación no se vende, se defiende. Patrionca de Capitán, es sacrida, patriarca de Capitán, es sacrida, patriarca de Capitán, es sacrida. Porque yo llegué a traer, yo quiero primer señor. ¡No, no, nada, nada, para la privada! ¡No, no, nada, nada, para la privada! ¡Nada, nada, nada para la privada! ¡Y nada, nada, nada para la privada! ¡Pesó el PP! ¡La misma mierda es! ¡Pesó el PP! ¡La misma mierda es! ¡Pesó el PP! ¡La misma mierda es! ¡Fuera el paquí! ¡La misma mierda es! ¡Nada, nada, nada para la privada! ¡Nada, nada para la privada! ¡Gracias! 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 ¡No sobran los ataques! ¡No sobran enfermeros! ¡Gracias! ¡A todos los ataques! ¡A todos los tamaques! ¡Gracias! ¡A a todos los taqueros! ¡A a todos los taqueros! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! ¡Qué nos suben las tasas! ¡Qué pasa! ¡Qué pasa! Que no suben las tazas, que no suben las tazas. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.